Pim Pum es un muñeco muy guapo de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Pim Pum siempre se peina con peine de marfín, y aunque se hace tirones no llora ni hace así. Pim Pum dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amiga, Pim Pum 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 Pum. Pim Pum Pum es un muñeco muy guapo de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Pim Pum siempre se peina con peine de marfín, y aunque se hace tirones no llora ni hace así. Pim Pum dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, Pim Pum 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 Pum. Pim Pum 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 P y se echa a pedazos, una pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada, que el médico del guardia no atendió. A un viejo cirujano llamaron con urgencia, y con su vieja ciencia pronto lo remendó, pero dijo a los otros muñecos internados, todo esto será en vano, le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave, y en sí de su desmayo no volvía, y el viejo cirujano no sabía, a quien pedir prestaba un corazón. Entonces llegó el hada protectora, y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía, y Pinocho sonriendo despertó. El caso es que Pinocho estaba grande, y en sí de su desmayo no volvía, y el viejo cirujano no sabía, a quien pedir prestaba un corazón. Entonces llegó el hada protectora, y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía, y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. ¡Pinocho! 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 Mi carita redondita, tiene ojos y nariz, y también una boquita, para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz. ¡G 창 Stück! ¡I'm Ellie! ¡Welcome to my world of fun! ¡Sing with me! A, B, C, D, E, M, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and C. Let's sing the ABC, ABC's all for you and me, sing with me, ABC's all for you and me, sing with me. A, C, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, M, N, P, U, R, S, D, U, V, W, X, Y, M, C. Now, let's sing the ABC, next time won't you sing with me, ABC's all for you and me, sing with me, I, C, D, E, F, G, N, P, U, 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 N, Falling down, falling down, landing bridges, falling down, my fair lady, build it up with bricks of shore, bricks of shore, bricks of shore, bricks of shore. My fair lady, it's a home, 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 I, C, D, E, F, N, P, U, 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 N, P, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!